ah la traigo recién operada wey Ay no mames, no te pasa el picadero cabrón Es por no ir a misa Pues algo Aquí son las casas de oro También tiene muchos años que no viviera aquí en el rancho de los ares Ya después vengo aquí Doña Josefina Ella era hermana de Raúl Ella era cuñada de Raúl No, cuñada de Raúl La fría fantástica de Roberto Aquí era uno de los gomes Este es el caso de la unidad de secueña Este es el nola También Aquí era de unos Y unos vasques Aquí en esta esquina era de Javiercillo Y aquí era de otros Pravelanos Unos que decían que los pravelanes Bien Y ahora aquí Esta casa era de los de los de Quien Ah, gracias Gracias por ver el video